Alza la mano si le quiere bailar, alza las manos Alza la mano si le quiere manchar, alza las manos Y la palma de todos los niños en arena, como yo lo decía De que no levanta las manos policía La manito de la ruta, la gente de Atlético, la gente de San Martín Alza la mano si le quiere bailar, alza las manos Alza la mano si le quiere manchar, alza las manos Y seguimos haciendo bailar, alza las manos La maravilla total, la chica sabreña Corre no escurrito, escurrito La maravilla total, la chica sabreña Corre no escurrito, escurrito